Cuando se enuncie un proyecto en live action de nuestro superhéroe favorito, ansiamos ver cómo luciría su super traje en la vida real. ¿Qué materiales y texturas ocuparán para volverlo una realidad? ¿O cómo manejarán los efectos especiales para que no se vea tan ridículo? Y aunque existen grandes maravillas, el día de hoy vamos a ver los trajes que no corrieron con tanta suerte. Super trajes que, por errores de diseño o mal CGI, quedaron espantosos en la película. Volviéndose una burla para la comunidad en general. Pero antes de comenzar, un agradecimiento muy especial para los poderosísimos miembros de este canal. Nick Wolf, Crossness, Akkuru, Hiper SLIB y Brian Torres Hernández. Muchísimas gracias por su apoyo para que estos videos puedan seguir haciéndose. Así que ve por tu super traje para que el día de hoy veamos a los que, en mi opinión, son los peores super trajes de superhéroes que nos ha traído el cine. Número 10. Spider-Man Far From Home. Normalmente uno pensaría que los peores trajes estarían en las películas de los 2000. Y bueno, si es así, pero para mi gusto personal, hay bastantes películas actuales que hicieron pésimos trabajos, como Far From Home. De por sí esta película es la peor de la trilogía de Marvel Studios. Y aunque los efectos especiales mejoraron bastante en comparación a Homecoming, el traje a mí me parece pésimo. Al inicio me gustó el cambio de azul por negro, pero después de verlo un rato, siento que pierde toda la esencia que parecía tener este Spider-Man en sus inicios, donde nos querían transmitir a la versión más parecida de los cómics hasta el momento. Y tal vez el hecho de que lo negro cubra sus antebrazos es lo que hace que a mi parecer se vea muy extraño, pero la mayor razón por la que está en este top es por esa araña. ¿A quién se le ocurrió un delineado blanco a la araña en base roja? No sé, de todos los trajes que ha tenido el Hombre Araña, es el que menos me gusta, aunque conozco a varias personas que sí les encanta. Así que espero que no me funen. Número 9. Batman Aquí fue bastante difícil porque básicamente el traje que vemos tanto en La Liga de la Justicia como en Batman v Superman es el mismo más que por uno que otro detallito, pero me gusta más el de Batman v Superman por ser gris, mientras que el de La Liga de la Justicia volvió a ser el típico traje negro de Batman. Y la verdad es que este traje se ve imponente, es excelente, probablemente hubiera sido el mejor traje que ha tenido Batman en el cine, de no ser por esa panza chelera. Sí, muy bonito el traje cuando tiene edición y cuando está peleando o en las sombras, pero tan solo vean las escenas en donde Bruce está parado o caminando y hasta llega a dar risa. Se para y se mueve como si fuera una botarga de Dr. Simi. De verdad, el traje es brutal, pero si hubieran puesto menos relleno, Ben Affleck seguro que se podría mover con más naturalidad, pero no. A fuerza querían que se viera obeso como el de Dark Knight Returns, solo que aquí la panza chelera y lo tieso que hace ver al actor al caminar, hacen que pierda toda la seriedad que el personaje se supone que debe de transmitir. Número 8. Thor Love and Thunder Hasta ahorita el dios del trueno había tenido trajes bastante bonitos en cada una de sus apariciones, desde su curioso casco en la primera película, el chistoso cuero de Ragnarok y el imponente panzón, pero todos mantenían cierta esencia. Pero cuando llegó la mejor película de Thor, desafortunadamente nos trajo el peor traje de todos. Y claro, entiendo que el traje transmite precisamente lo que es la película y que Thor lo usó precisamente para llamar la atención de Jane, con colores más chillones y todo eso. Sería entendible y no lo pondría aquí porque sin su casco la verdad es que el traje está espectacular, le queda muy bien a Chris, pero cuando aparece con su casco, es una ofensa para los globos oculares de todo el mundo, haciendo ver visco a Thor y que sinceramente tiene un diseño pésimo. Y para quienes somos de México, con los colores del traje fue imposible no recordar a cierto equipo de fútbol. Principalmente este es mi problema con el traje, porque el casco solo aparece unos minutos, pero los colores tan chillones de verdad que no me gustan para nada, ya que de mantener una estética más clásica, otra historia sería. Número 7. Daredevil. Del 2003. Si bien cuando era chico no era un fanático del Diablo de Hell's Kitchen, la principal razón por la que nunca quise ver esa película fue su traje. Desde pequeño se me hacía muy, pero muy feo. Actualmente le doy puntos por intentar mantener cierta fidelidad al cómic, pero esa misma fidelidad le costaría mucho, ya que nos entregarían un traje que se ve sumamente incómodo y poco práctico para alguien que combate el crimen. La textura tipo cuero daba la sensación de que cada movimiento de este sigiloso vigilante daba un fuerte rechinido y que hacía un calor infernal con esto puesto. Tampoco creo que sea tan pésimo. Ahora una parte de mí sí le gusta el traje, pero su color, su textura y la forma de su máscara hacen que no deje de considerarlo uno de los peores trajes del cine de superhéroes. Número 6. Capitán América. En el año 2012 fuimos testigos de algo histórico en el cine, la reunión de los superhéroes de Marvel que había iniciado en el 2008. Iron Man, Hulk, Thor, Black Widow y Hawkeye hicieron equipo en la pantalla grande, cada uno con unos trajes espectaculares. Pero no todo fue perfecto, ya que una de las tres caras principales de la película tuvo un traje ridículo. El Capitán América en su primera película tuvo un diseño excelente, combinando su atuendo clásico con un diseño militar y después de los Vengadores siguió teniendo trajes visualmente hermosos. Pero en los Avengers de 2012 tuvimos esta especie de pijama, un traje sin muchas texturas que en vez de parecer algo blindado, algo militar o resistente, se ve como algo bastante suavecito y cómodo de usar. Caso contrario al de Affleck en donde se pasa, aquí con la falta de hombreras y la falta de relleno de verdad que hace ver a Chris bastante delgado. Pero creo que sobre todo el azul tan chillón es lo que hace ver tan ridículo este traje. Los otros tonos han sido mucho más metálicos u oscuros, pero aquí el tono hace que Steve parezca que está utilizando un mameluco, uno bastante suave y pegado al cuerpo. A eso podemos añadirle su casco tipo máscara unido al resto del traje, que de verdad hace un gran cambio el hecho de que no se vean sus orejas, dándole un aspecto bastante ridículo en comparación a sus compañeros. Número 5. Batman Forever Ok, esto es rápido. ¿De quién fue la maravillosa idea de ponerle pezones al traje? Curiosamente este traje sin pezones se ve bastante bien, claro, dejando de lado la rígida placa que debe usar para simular los músculos que hacía parecer que Batman no era capaz de darse una marometa, además de ese tono de negro que parecía un traje de látex que no ayudaba en nada a la parte de los pezones. Pero de ahí en fuera me gusta mucho el traje, el casco, el símbolo, no habría queja alguna y probablemente ni siquiera hubiera entrado al top de no ser por esas tetillas que viendo la lógica de la película, Bruce tuvo que tomarse el tiempo de realzarlas y detallarlas en su batitraje. Número 4. X-Men Desde su llegada a los cines hasta la actualidad, todas las películas de los mutantes han tenido el mismo problema, sus trajes. Nunca nos han dado la oportunidad de tener una entrega en donde los hombres X utilicen sus trajes personalizados y no un uniforme, siendo Apocalypse la entrega que nos dio la esperanza, mostrándonos por fin esos trajes que tanto anhelábamos, todo para que a la siguiente película trajeran de vuelta a los mugrosos uniformes. Pero al menos desde primera generación, los uniformes han sido más bonitos, respetando los icónicos amarillo y azul, cosa que no pasaba con las primeras películas de la franquicia, en donde esta empezó siendo un horrible uniforme genérico de cuero color negro, con una X marca en el pecho y con suerte algún color característico del personaje. Aquí aplica lo mismo que con Daredevil, parecía que los trajes hacían tanto ruido con cualquier movimiento de los actores, se veían demasiado calurosos y que seguro limitaban el movimiento de cualquiera que utilizara estas cosas. Seguro que para muchos estos trajes son icónicos, ya que fueron parte de su infancia y de buenas películas, pero en lo personal, nunca me gustaron, no les veía ningún chiste, solo eran cuero negro con una X y ya. Nada extraordinario. Número 3 Linterna Verde Curiosamente de niño no me disgustaba este traje, me parecía una excelente idea que fuera puramente hecho de energía del anillo y que no tuviera texturas de tela o algún tipo de ropa normal o terrestre. Desafortunadamente, tener el traje completamente en CGI, así como crear a todos los personajes en completo por computadora, tal vez fue demasiado ambicioso para Warner Studios. Aquí no digamos que Ryan Reynolds se veía delgado, aquí de plano se veía cabezón y desproporcionado en partes de la película y promocionales de la misma, cosa rara porque en los posters es donde tienen más oportunidad de corregir las cosas, pero aquí desaprovecharon ese chance y bueno, ya sabemos el resultado. Un total fracaso lleno de críticas y pasando a ser una de las películas que quisieras olvidar que existen. Como dije, anteriormente el diseño del traje no me parecía realmente malo, creo que era la forma más realista en que un linterna verde podría verse en la vida real, pero la falta de músculo o algún relleno en un traje creado por efectos prácticos nos dio como resultado un linterna verde muy incómodo de ver. Número 2 Cyborg Similar al puesto anterior, debido a un mal CGI el personaje de Cyborg se gana el segundo lugar en este video, pero curiosamente este CGI es de una película del 2017, bastante moderna. Pero aquí el problema radicó en el diseño del personaje, dándole un cuerpo y sobre todo músculos simulando material alienígena, pero que a resumidas cuentas parecía aluminio. Ese diseño tan saturado visualmente hizo que el personaje se viera muy, muy mal. Y para el final de la película podemos ver que obtiene un look más clásico y solo con esa pequeña mejora lo hace más agradable a la vista, cosa que hubiera sido perfecta si lo introdujeran como a la mitad de la cinta, pero quedarse toda la película viendo como esta cosa con un diseño igual de sucio que los Transformers del Babers era bastante difícil. Desde piernas y brazos muy delgados, un pecho con una luz a la que no le agarrabas forma y texturas triangulares que como ya dije terminaron pareciendo aluminio arrugado. A todo esto agreguémosle que el personaje no era muy carismático que digamos y tenemos el resultado que todos conocemos. Y número 1 Catwoman Ok, sería injusto darle el primer lugar a disfraces que fueron hechos por computadora. Mejor démosle el puesto al peor traje que se pudo producir en una película en la vida real. El de Selina Kael utilizado durante la película individual de Catwoman del 2004. Algo que a duras penas se le puede llamar traje. Y sí, yo sé que Catwoman no es como tal una super heroína pero en esta película la pintan como tal y a su máquina. Le echaron ganas para que el traje de verdad les quedara feo. Una máscara horrenda sumamente grande y que se ve muy pesada con tremendas orejotas. Y luego la parte del pecho. Una especie de top o bueno creo que ni a top llega unida solamente por tres hilitos con unos cinturones random para adornar. Pantalones rotos por todos lados y tacones. Al igual que muchos trajes de este top parece estar hecho del cuero más apretado y molesto que se te pueda ocurrir. Y eso es todo. Así es como Gatúbela va a detener el crimen de la ciudad saliendo semidesnuda. Ok, ya sé que de por sí es un personaje sexualizado cuyo traje normalmente deja mucho que ver pero es que ni en las series, películas ni siquiera en los cómics es habitual que la lleguemos a ver con tan poca ropa. Siendo muy evidente que este diseño fue más para complacer a un director con un fetiche por el sadomasoquismo que alguien que buscaba entregar algo medianamente decente ganándose el lugar del peor traje hecho para una película de superhéroes. Muchas gracias por haber visto este video espero que te haya gustado deja en los comentarios tu opinión de este y qué otras aberraciones visuales nos ha traído el cine de superhéroes claro hablando de supertrajes además suscríbete para ver más contenido similar a este. y nuevamente un agradecimiento muy especial para los poderosísimos titanes de este canal muchísimas gracias por su apoyo recuerda que tú también puedes convertirte en miembro de este canal y así obtener beneficios como insignias emojis e incluso que tu avatar aparezca en el dibujo de cada video y como siempre recuerda que en la descripción encontrarás todos los enlaces para que vayas a mis redes sociales y a todas las canciones que escuchaste en este video y muchísimas gracias por haber llegado hasta el final sin nada más que decir se despide de ti el superhéroe de Titanium Skink y los veré en el siguiente video ¡Gracias!